Una sesión bastante movida, pero bueno, se tocan temas que había que tocarlos, que hacía mucho tiempo que venían por tratarse y se trataron finalmente. Se aprobó esta ordenanza que regula el transporte automotor, algunos motos, cuatriciclos, bueno, cuéntenos a grandes rasgos qué fue lo que cambió, que se modifica. Sí, lo que se modifica en sí son ciertos artículos del Código de Falta Municipal que nos faltaban algunos artículos para poder sancionar este tipo de vehículos. Entonces se modifican teniendo en cuenta la ley nacional de tránsito y la provincial. Y se establece que los vehículos autopropulsados no se entran en definiciones específicas para poder circular dentro del ejido municipal, van a tener que cumplimentar con todo lo que diga la ley de tránsito provincial y nacional. En base es eso. Hay varios artículos que se modifican, que el vecino que quiera venir a leerlos van a estar acá en el Consejo, ¿no? ¿Hasta el momento circulaban sin inconvenientes? Sí, hasta antes de la promulgación se hablaba a partir de 50 centímetros cúbicos de cilindradas, a partir de esto va a ser cualquier vehículo autopropulsado va a tener que adherirse a esta nueva ordenanza. Por ejemplo, cuatriciclos, entre otros. Cuatriciclos, por eso no se da una definición, sino que se habla de vehículos autopropulsados, ¿no? Si no cuenta con estos permisos no va a poder circular. No va a poder circular por el ejido municipal. El hecho ahora es que se cumplan los controles de forma más estricta. Bueno, se habilita ahí tanto al Ejecutivo como al área de tránsito, que van a ser los órganos de contralor de esta ordenanza, ¿no? ¿Qué otros cambios establece esta nueva ordenanza? Y lo que se nota es, sobre todo, la posibilidad de tener que circular con patentes y cédula verde principalmente, el que no cumplimentara con poder tener chapa patente en el vehículo no va a poder circular, ¿no? Lo mismo que cédula verde, el seguro al día. También se establece un límite en las motocicletas de la cantidad de personas que se pueden llevar, que es una en el asiento de atrás y se establece la edad mínima para que puedan circular sentados y obviamente con casco. También se adhiere en la ley de tránsito provincial y nacional a cómo tiene que ser el casco y de qué forma se tiene que poner para poder circular, ¿no? ¿Cuál es la edad mínima de un acompañante en una moto? A partir de los 10 años, que es cuando se establece que el menor puede asentar sus pies en el estribo, también con casco y bien agarrado de la persona que maneja. ¿Algún otro punto para destacar de esta nueva normativa? No, no, no. En base son varios artículos, pero a grandes rasgos es eso.